y bienvenidos ahora vamos a hacer otro ejemplo con la ecuación de la hipérbola y me está diciendo que esto de acá es una hipérbola me dice que analice la ecuación o sea que encuentre sus partes y pues yo conozco la ecuación de la hipérbola que tiene esta forma pero esto será que es la ecuación de una hipérbola y vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo voy a escribir acá esta ecuación los dos términos que tienen x los voy a escribir primero menos x cuadrado menos 12x los términos que tienen y van a venir después entonces sería 4y y aquí voy a dejar un espacio si yo sé que tú ya sabes para qué si es que estás haciendo todo esto en orden como tiene que ser tú ya has visto los ejercicios que hemos hecho con elipse y con parábola donde tenemos una situación parecida a esta verdad esto lo voy a mandar al otro lado entonces yo estoy suponiendo que ya has visto todo lo anterior porque aprender todo en un solo vídeo no se puede tienes que ir paso a paso así es la matemática paso a paso no te saltes ningún paso si domina parábola domina elipse y después de 100 aquí te vienes a hipérbola muy bien ahora esta es la misma ecuación solamente que la hemos ordenado un poco ahora vamos a completar cuadrados porque la ecuación que yo conozco de una hipérbola tiene esta forma verdad entonces como tú puedes ver aquí arriba hay cuadrados de binomios entonces yo tengo que completar cuadrados pero hay un detalle que la variable x y la variable y tienen como coeficiente 1 aquí adelante ambos tienen 1 por lo tanto no pueden tener otro valor entonces yo voy a hacer que se parezca a ello aquí esto es menos voy a factorizar el menos de estos dos y yo voy a tener esto de acá x cuadrado más 2x aquí voy a dejar un espacio y wow perdón 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 acá voy a factorizar el 4 y voy a tener y cuadrado menos 4y voy a dejar un espacio porque voy a completar cuadrados y aquí copio este menos 11 muy bien vamos a completar estos cuadrados qué número vendría acá yo sé que tú lo sabes yo lo sé todos lo sabemos es 1 porque con el 1 esos tres términos forman un trinomio cuadrado perfecto que si yo lo escribo en su forma factorizada va a ser esto de acá podemos hacer la prueba el cuadrado del primero perfecto el cuadrado del segundo perfecto el doble de la multiplicación de ambos perfecto entonces ese trinomio está bien vamos a completar el cuadrado también acá y pues qué término entraría qué término vendría acá primero sabemos que es positivo siempre va a ser positivo el último término de un trinomio cuadrado perfecto y pues el término sería 4 vamos a comprobarlo vamos a vamos a verificarlo esto entonces sería y menos la raíz de esto que sería 2 al cuadrado el cuadrado del primero sí el cuadrado del segundo sí el término del medio es el doble producto de ambas raíces sí entonces está bien todo está bien pero aquí nos falta si nosotros aumentamos en un lado de la ecuación por obligación también debemos hacerlo al otro lado ahora lo que hemos aumentado no ha sido 1 porque si nosotros desarrolláramos estos paréntesis nos diéramos cuenta que en realidad es menos 1 entonces menos 1 eso es lo que hemos aumentado acá y también lo estoy aumentando acá menos 1 luego aquí en realidad no ha aumentado 4 he aumentado 4 por 4 que yo podría hacer y sería 16 eso es lo que en realidad ha aumentado 16 y por obligación aquí también tengo que aumentar 16 muy bien ahora sí menos 12 más 16 me va a dar 4 muy bien se está empezando a aparecer sí el término independiente tiene que valer 1 voy a dividir toda mi ecuación entre 4 y pues que voy a tener voy a tener esto de acá al cuadrado todo eso sobre 4 más si yo divido todo esto entre 4 el 4 se simplifica y me queda simplemente y menos 2 al cuadrado o si quiero yo le puedo poner un 1 en el denominador solamente para que tenga un poquito más esta forma de acá pero no es necesario es más no se lo debe poner el 1 en el denominador es sólo para orientarnos y aquí 4 entre 4 me va a dar 1 muy bien se parece bastante pero hay un pequeño 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 gran detalle que este es el positivo entonces yo lo voy a ordenar y esto va a ser y menos 2 al cuadrado sobre 1 menos porque todo esto tiene signo menos ahí está ese menos todo esto de acá x más 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1 ya está ya está eso era lo que me pedía no me pide analizarlo bueno ya con esto yo ya lo puedo analizar ya está aquí mi ecuación entonces con esto yo puedo sacar algunos datos yo puedo sacar que h va a ser esto de acá lo contrario de lo que acompaña a x entonces h va a ser menos 1 k va a ser lo contrario de lo que acompaña ahí que en este caso sería sólo el 2 ahí está el positivo viene con a entonces esto va a ser al cuadrado por lo tanto a va a ser 1 y b al cuadrado va a ser 4 por lo tanto b va a ser raíz de 4 es 2 muy bien ya está puedo saber los focos más sí sí puedo entonces yo sé que aquí tengo verdad que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado si yo quiero saber el valor de c pues simplemente es raíz de todo esto 1 al cuadrado 1 2 al cuadrado 4 1 más 4 5 raíz de 5 c vale raíz de 5 listo ahora sí yo si quieres te lo anoto acá lo anotamos los resultados entonces yo puedo decir que esta es una hipérbola cuyo eje transversal el eje transversal es paralelo al eje x verdad es una hipérbola que se abre no al contrario perdón si esa es la variable positiva entonces entonces el eje transversal es paralelo al eje y es paralelo al eje y después yo sé que el centro va a tener estas coordenadas hk que van a ser menos 1 y 2 yo sé que uno de los vértices entonces si es paralelo al eje y la coordenada en x se va a mantener entre los vértices y los focos 1 2 1 2 la coordenada en x en todas va a ser esta porque su eje transversal es paralelo al eje y entonces yo le pongo directamente la coordenada en x en toditos y la coordenada en y si a vale 1 la distancia desde el centro hasta el vértice pues es a entonces tengo que asumar y quitar 1 2 más 1 3 y el otro vértice 2 menos 1 1 muy bien lo mismo con el foco pero con raíz de 5 entonces el primer foco 2 más raíz de 5 y el segundo foco 2 menos raíz de 5 ahí está listo creo que eso es todo podríamos sacar tal vez las asíntotas aquí está el gráfico mira no tengo espacio para mostrarte el gráfico pero voy a intentar hacerlo voy a intentar hacer un poquito despacio acá y aquí está el gráfico de esta hipérbola es que he visto que tardamos mucho tardo mucho haciendo los gráficos entonces aquí te lo dejo ya 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 listito verdad el centro está en el punto menos 1 2 los vértices menos 1 3 menos 1 1 aquí están los vértices menos 1 3 y menos 1 1 es un poquito complicado de entender los focos menos 1 y 2 raíz de 5 entonces los focos están aquí menos 1 2 raíz de 5 menos 1 2 menos raíz de 5 están acá si no se usan muchos colores está un poco complicado entender una hipérbola verdad pero bueno eso sería espero que se haya entendido ahí están las asíntotas más este el valor de b etcétera dale un like ayúdanos a difundir un poquito el canal ayúdanos a crecer recuerda que todos estos vídeos los puedes ver en la página matelandia.xyz vas al tema de geometría analítica y ahí vas a encontrar todos estos vídeos en orden con los respectivos ejercicios que estamos haciendo si esto es más que todo pero esto te los voy a decir después del siguiente vídeo que vamos a ver otro ejemplo más dale un like apoya el canal y nos vemos en el siguiente vídeo